desde el 2012 en el seminario Fundación Cisneros y les quiero comentar un par de cosas. Una de ellas es que tristemente uno de los pechacucheros, Norberto José Olívar, no pudo acompañarnos hoy, tuvo un momento ahí en el aeropuerto de espera y espera por el avión que tristemente se canceló su vuelo. Entonces, yo voy a hacer la lectura de su pechacucha, que va a ser la segunda de las presentaciones. Así es que voy a hacer, lo estoy mencionando ahorita porque recuerden que nosotros no vamos a hacer introducción como de un ponente a otro, sino van entrando y saliendo. Entonces, en el momento de Norberto José Olívar, que va a ser la segunda presentación, haré yo la lectura que él preparó para el pechacucha. Esta sesión está dedicada hacia los proyectos del futuro cercano. La década del 2020 fue la propuesta que se les presentó a los ponentes de esta sesión de la tarde. El 2020, como lo vi y lo dijo Ángela Bonadíez, que nos está acompañando aquí en el público, no es solamente un momento, no es solamente el anuncio de una década, sino también posiblemente de una visión perfecta. No estamos aquí presentando cuál es la visión perfecta, pero ciertamente estamos sugiriendo y que se necesita tener una visión para poder diseñar un mejor futuro para todos nosotros. Los ponentes de este día son Diana Rangel y María Bilbao. Iniciamos con ella. Seguido de ahí va a ser Norberto José Olívar. Después viene Lourdes Peñaranda, Grisel Arbeláez, Ignacio Cardona y Erika Ordosgoiti. Las presentaciones van a ser consecutivas, sus biografías las pueden encontrar en sus programas y en la página web también de la colección cisneros.org. Antes de dar inicio, también les voy a comentar que algunos de los materiales visuales que se van a presentar son imágenes explícitas. Entonces, aquellos que no puedan con imágenes de esa naturaleza, quizás se pueden tapar los ojos. No se me ocurre otra cosa más que eso, porque salirse me parecería como que medio triste. Así es que tápense los ojos y se les parecen muy explícitas. Y la artista caraqueña Antonieta Sosa, le hicimos una llamada a ella para que nos contara qué es lo que ella nos propone para un futuro cercano. Así es que comenzamos primero con una llamada telefónica a Antonieta Sosa, seguido de las pechacuchas, de las ponencias de los demás. Gracias. Antonieta Sosa, ¿cuáles son tus propuestas para la década del 2020? Tengo dos, ¿no? Una, crear un cuadrado de artes plásticas y filosofía, ¿no? Con los mejores profesores venezolanos y de otros países, que podría durar dos años o tres años, con becas para los que les sea necesario. La otra propuesta es realizar una exposición de los alumnos ya graduados del Instituto Reverón y del UNEARTE en algún museo, ¿no? Los artistas que estén activos con sus obras. O sea, que ya están graduados y están activos con sus obras. Aunque tengo un caso de un chico que no se graduó, pero que tiene una obra muy, muy interesante. Se necesitaría un equipo de investigación para ubicar y conocer las obras de estos artistas y sacar un buen catálogo de este proyecto. En el VEN... Gracias. 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 Es la casualidad. Everywhere City. Ex City. Exacerbated City. Excused City. Exhibition City. Expanding City. Expensive City. Experimental City. Exploding City. Export City. Extension City. Extra City. Extraterrestrial City. Exuberant City. Fabulous City. Fagate City. Factory City. Fair City. False City. Fane City. Fax City. Fast City. Ulrich habla que nos encontramos en el presente extremo. En el que el progreso de la tecnología ha hecho que nuestros tiempos cambien. Nos agobia el presente con tanta información. Yo quiero un futuro que aún no conozco. Ulrich pregunta cuál es el futuro del arte y los artistas responden. El futuro no existe sin snapshots. El futuro está aquí pero en otro tiempo. El futuro será ampliamente reproducido y distribuido. El futuro es una espera. El futuro se repetirá. Será una cachetada. Mañana, mañana, mañana. El futuro será granos, partículas y bits, ondulaciones, olas y flujos, mixturas, enjambres y multitudes. En la unión de las artes, la obra de arte total permitirá a cada uno lograr todo su potencial para crecer más fuerte en la lucha por definirse a sí mismo contra los otros. La aspiración, entonces, será la de unir el arte y la vida, el espectador y la audiencia, lo estético y político, con el propósito de crear un arte total del futuro. Crear espacios de constante transformación. Que estén basados en un concepto dinámico de la historia del arte. Un espacio como puente entre artistas y otras disciplinas. Trabajemos en el presente por crear una visión innovadora del rol del museo, del artista, del espacio independiente. Trabajemos para hacer de la devastación del sentido del mundo una condición de posibilidad. Gracias. Aplausos. 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 Hace días que tengo una idea y ando fastidiando a mucha gente con eso. Ahora les toca a ustedes, pero simulen que les interesa y yo simulo que les creo. En fin, esta idea es más bien una pregunta. ¿Cuál es la novela que nos define como venezolanos? ¿Lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos? Solo se me viene a la mente un título, Doña Bárbara, de Maestro Gallegos. Y ando yo con esta angustia literaria cuando leo con asombro sobre la supuesta profanación de la tumba de Gallegos. ¿Casualidad? Con zozobra sentí que la mano invisible de la literatura me hacía señas. Y lo primero que pensé fue esto. Nuestra cotidianidad, nuestro lenguaje, nuestra memoria es sangre que vigoriza la vida de esta ficción tan venezolana. Y aunque no nos guste, esta ficción nos sostiene culturalmente tras su inefable asa venezolana. Ella está ahí desde donde sabe cuándo. La vemos en esa histórica propensión nuestra a ir contra de lo civilizado. En ese caciquismo que se pavonea por encima de ley y que muchos todavía aplauden con entusiasmo. Y esa humillante sumisión a cambio del provento libre de cuentas y fácil acceso. Esto ha sido más que suficiente para que no nos sintamos muy a gusto en los predios de El Miedo. Más que en Altamira, donde el trabajo sería duro seguramente y como bien nos habría recordado Uslar Pietri. Si le preguntamos al venezolano promedio si ha leído esta obra, muy probablemente diga que no. Pero bien que la conoce, pues para él y para tantos es una María Félix, una Marina Baura o más acá Edith González entre sus adaptaciones más populares. Y no sé si esto es lo de menos, pero solo hemos asimilado el paradigma de la doña, no a su contraste, Santos-Luzardo. Y eso es en buena medida lo que tanto preocupa, pues la doña nos produce admiración desmedida. Este sería el legado de Gallegos, mostrarnos como somos mediante el manejo ficcional. No es casual que sus novelas sean la más alta concreción del criollismo venezolano. Y bueno, ¿cómo salimos de esta calamidad tan galleguiana? Ya nos lo dijeron desde el más allá, matando a doña Bárbara. Pero este homicidio solo es posible ejecutándolo en su propia dimensión, en la ficción. Después de Gallegos, nuestra literatura, en buena medida, magnifica la experimentación y aplaude aún más fotograma político, con las excepciones que bien pudiéramos tener ahora en nuestras mentes, pero que no alcanzaron el nivel de asimilación social de esta doña ya no tan ficcional. No hablo de literatura comprometida. No obstante, para Gallegos la literatura busca la libertad. Y sé que cada uno de ustedes, en su oficio, busca algo parecido. Si somos libres entonces, y solo entonces, seremos ciudadanos. No hay ciudadano sumiso, ni hay literatura sumisa. Nuestro oficio nos vuelve muy mala gente ante los capacetes del Estado que pretenden la aniquilación de la voluntad. Pero insisto, en mi oficio al menos, la ciudadanía comienza con un homicidio ficcional. Lo que sigue es una serie de profanaciones a nuestros héroes. No ya para leer el futuro con sus huesos, sino para que cambiemos el pasado. ¿Cómo? Pues escribiéndolo de nuevo. El pasado no es más que el lenguaje. Y la memoria no va más allá de una mera selección de episodios. Sabiendo esto, es posible un pasado distinto. Y así ya no seremos más lo que fuimos, ni seremos lo que nos dicen que somos o seamos. Y créanme, la historia no es más que una mentira que cambia según los antojos del solicitante. Estoy trabajando en esto de cara al 2020. Escribo una novela en la que un glorioso caudillo, nuestro es un incuestionable patán de siete suelas. Ahora, su condición de héroe no contradice la de Patán, pero sí lo inhabilita como paradigma o como santo. Un héroe transfigurado en simple ciudadano que mata al caciquismo inculcado de otras ficciones, pero esto solo será posible si es asimilada socialmente. Quizás aspiro mucho. Por algo siempre acaban quemando libros. Dice Aira que leyendo novelas no se aprende nada. Yo creo lo contrario. Creo que leyendo buenas novelas y escribiéndolas se aprende todo o casi todo. Las novelas nos preparan para lo incomprensible. Nos hacen fastidiosos. Y este fastidio no es más que la condición crítica de nuestra mirada. En mi proyecto 2020, mi angusta es la mirada de los jóvenes en cuanto a esta sociedad militarista que los desgrada en beneficio de un santoral de gamalones que se le impone como techo. Los libros no nos hacen buena gente, pero sí ciudadanos incomodísimos. Por eso es necesario que sepultemos cuanto antes y definitivamente a la Doña de Gallegos. No hace mucho uno de nuestros jóvenes cineastas, Jonathan Jakubitz, asegura que casi siempre exaltamos a nuestros criminales. Y lo hacemos, añado yo, sin conciencia y eso es lo que espanta realmente. Gracias. Buenas tardes. El Museo de Arte Contemporáneo del Zulia es una institución con una infraestructura de 13.000 metros cuadrados sobre un terreno de 3.6 hectáreas. Y con sólo dos años y medio de la nueva gestión, podemos decir que este se cuenta ahora no sólo como el museo más grande, sino también el museo número uno de Venezuela. Esto gracias al aprovechamiento de las contingencias en situaciones de crisis. Tomando riesgos, como fue la inauguración de la tienda Maxul, luego de 16 años de espera. Trabajando desde la periferia y desafiando las históricas pero erosionadas centralidades, como fue el desplazamiento del Salón de Jóvenes Confía a Maracaibo. Sin anularnos por no contar con las mejores condiciones para operar, sino todo lo contrario, reconociendo las limitaciones y carencias como desafío para extender y potenciar los recursos disponibles, iniciando por ejemplo campañas de crowdfunding para el arreglo de nuestros aires acondicionados, la creación del Plan Anual de Membresía Amigo Maxul y el Programa Internacional de Residencias. Todo esto, no sólo para generar recursos, sino también para involucrar a la gente y mejorar nuestra programación con posibilidades internacionales. En lugar del reduccionismo y la simplificación, apostamos en estos tiempos por la multiplicación y la complejización, entendiéndose lo complejo desde la perspectiva de Edgar Morán, en un afán no por controlar y dominar, sino por dialogar y negociar con las relaciones encontradas. Así, por ejemplo, de las cinco salas originales del museo, en ocasiones impenetrables e imaginables por sus grandes magnitudes, poco a poco éstas se han ido transformando para afianzar la propia vocación de los espacios y consolidar a la vez nuestro perfil de museo de arte contemporáneo. Ahora tenemos diez salas, la sala baja para arte sonoro, la sala alterna para pequeño formato, la lateral dedicada a jóvenes talentos, la sala base para temas de arte público y la sala multimedia. Y este año contaremos con once salas, con la inauguración de nuestra sala experimental, que se dedicará a proyectos curatoriales de larga duración. A la sala se le suma también el patio central y los jardines externos como espacios expositivos, junto con la cerca perimetral que contiene dispositivos de presentación de arte vial. Además, tenemos también tres espacios alternativos en hoteles, dos en Maracaibo y uno en Margarita. Y está en proyecto, junto con el metro de Maracaibo, nuestra sala móvil. No sé qué pasó, qué sé, pero... Está ocasionado no sólo una transformación constante del museo, sino también una mayor apertura, que a su vez genera más oportunidades y posibilidades, nuevas alianzas, mayores colaboraciones y mucha más inclusión, tanto de artistas, curadores e instituciones. Ahora bien, desde este panorama multiplicado y complejo, imaginamos un futuro cercano como devenir. Devenir en su más profundo estado de constante transformación. Devenir entendido desde su acepción como proceso, como cambio continuo de la realidad que llega a ser. Esto es como proceso por el que, en el curso del tiempo, las cosas y los seres se hacen o se transforman. El proyecto que imaginamos para el 2020, Devenir 2020, que si se dice rápido, se convierte intencionadamente en un juego de parónimos. 2020. Un juego de palabras que se entiende como una amplia invitación para confluir en Maracaibo a 20 curadores. como Devenir, para acercarse, para aparecer, para ajustarse y transigir, para inferir, deducirse y manifestarse como acontecimiento temporal al elaborar propuestas a ser presentadas en simultáneo para cada uno de nuestros espacios. Bajo la mirada de lo transformable, lo transitorio, lo inestable, lo cuestionable, lo efímero, móvil y vulnerable. Para construir así múltiples discursos que se alteran entre ellos y en sí mismos. Abordando el futuro no como utopía, sino desde sus carencias como posibilidad principal de transformación. Dibujando múltiples tensiones entre el tiempo y los territorios, con una visión de futuro promisoria que se apropia del pasado, alejándose de la nostalgia y aborda el presente como un devenir. Esto es como un continuo, como un cambio y transformación que van a definir nuestro futuro. Una propuesta que proyecta el museo quebrantando lo permanente, lo inalterable de su colección y propia legitimación como museo para dar cabida así a lo inesperado, propiciando diferentes encuentros y asociaciones insospechadas. Para finalizar, en nombre del Maxul, aprovecho la oportunidad por invitar a la Fundación Cisneros y a todas aquellas personas e instituciones que estén interesados en apoyar este proyecto, que no intenta más que hacer realidad el devenir del arte contemporáneo en Venezuela. Muchas gracias. ¿Por qué hablo de la exposición como máquina de guerra? Porque esta me permite entablarla para exhibir mundos andróginos. Penes y vaginas han sido habituales de ver en obras de arte y en las salas culturales. Pero allí no radica lo esencial, pues la necesidad de continuar los análisis del arte desde los visores de género se hace inminente en Venezuela. Tomando en cuenta que la cultura visual global los está abordando con fuerza y que nuestros artífices locales están atesorando una producción amplia en contenidos que denuncian diversas problemáticas evidentes en nuestras sociedades occidentales, patriarcales y heteronormativas. Las curadurías locales hace un tiempo emprendieron estos caminos, huelga citar las que hiciera Carmen Hernández para el CELARC o la exposición Desde el Cuerpo, que tuvo lugar en el Museo de Bellas Artes en 1998, solo por mencionar ejemplos. Pero hoy la apertura no es tan numerosa o proporcional con lo que los artistas están haciendo. El llamado se extiende a museos, galerías y centros culturales a la apertura, pues hoy resulta escasa la existencia de montajes que incluyan discursos sobre la teoría queer, que sean realmente reflexivos y que no caigan en el clásico binarismo ideal normativo de lo masculino y lo femenino. La propuesta es a que continuemos cambiando esto a través de las exposiciones de arte con las que me comprometo con Proyección a 2020. La intención es invitarlos a que participemos en la apertura visual y discursiva de la sexualidad como categoría de análisis permite desmontar la heteronormatividad como única posibilidad y se potencializa cuando tomamos en cuenta que este es un discurso de poder y es performativa. Es decir, que está preanunciada, ya que desde antes que nazcamos se nos generiza con los enunciados es una niña o es un niño. En este sentido, la sexualidad se ritualiza diciéndonos qué es lo normal y qué es lo anormal a través de las instituciones de poder. Por esto, y porque ya no podemos seguir viendo la sexualidad atada solo a una función reproductora, atajar este análisis representa lograr espejos desde donde mirar la subversión de los géneros, la capacidad cambiante de los cuerpos sexuados y evidenciar desde diversos campos analíticos, en nuestro caso desde el arte visual venezolano, a los cuerpos no normativos, es decir, los transgéneros, las sexualidades queer e incluso a los masturbadores solitarios, a la mujer deseante y a los cuerpos prostituidos. Todos estos tomados como cuerpos abyectos. Si nos percatamos que cada vez transitamos un mundo andrógino, podemos ser capaces de visibilizar los cuerpos abyectos. A partir de los 90, los debates con enfoques de género irrumpieron con la visibilización de la situación de los cuerpos abyectos mencionados, agregando a los portadores de VIH-Sida, delineándose un arte que operaba cuestionador sobre las estructuras de género, sexo y deseo normativizadas. Y paulatinamente, los discursos visuales han devenido interesados y modificados gracias al contexto particular que vivimos en América Latina. Comúnmente han empleado discursos simbólicos que, sin dejar de ser explícitos, han dado cuenta de las distintas formas de las sexualidades no normativas, como por ejemplo la desmitificación del binarismo masculino-femenino, para interrogar por qué han existido determinadas prácticas naturalizadas prestigiando a un género por sobre otros. Como lo ven en pantalla con los trabajos de Francisco Bassin, Gala Garrido, Argelia Bravo, Deborah Castillo y otros que han visto y seguirán viendo a lo largo de la pechacucha. Estas propuestas artísticas desafían las estructuras normativas que han hecho del placer no heteronormativo algo periférico inexistente un tabú. Por ejemplo, en México, en 1982, Maris Bustamante presentó ante el Museo de Arte Moderno la pieza El Pene como instrumento de trabajo, como una afrenta a los postulados de Sigmund Freud y su teoría de la envidia del pene, dándole una trastocada contestataria para derrumbar su naturaleza patriarcal y machista. Entonces, si pensamos exposiciones como máquinas de guerras, discursivas, podemos también operar en un campo que visibilice tal abyección, acción que determinará una heteronormatividad caducada. Conforme han pasado los años, el arte en nuestro continente se ha ido despidiendo de las búsquedas incesantes de lo bello para cuestionar estructuras contemporáneas desde múltiples categorías, entre ellas lo feo y lo extraño, sin que esto nos genere mayor espanto. Importaría más el concepto, la idea, la desfragmentación, la transgresión. Y esto, hasta hace poco, contaba con poca bienvenida. Un ejemplo lo constituye el Sigmund Bolívar travestido que el chileno Juan Dávila hiciera en 1994, lo vieron antes. En esta obra postal lo retrató Mestizo, con sus labios pintados, portando una capa estampada de uniforme militar a través del cual se asomaban ligeramente los senos. La pieza fue censurada, pero esta imagen opera para entablar infinitas disertaciones teóricas e históricas respecto a los estereotipos del héroe desmitificado en su masculinidad. El arte latinoamericano estaba evidenciando la desestabilización de los géneros. Entonces, ¿por qué se plantea una exposición como máquina de guerra? Siguiendo el concepto de George D. D. Uberman, estaríamos brindando al espectador material para que piense, a través del discurso visual, la diversidad sexual y de género de su propio entorno, a sabiendas de que ya no prima la heteronormatividad, sino que cada vez entramos con mayor ahínco en un mundo más andrógino. Gracias. Y un saludo, muchas gracias. ¿Halo? ¿Me oyen? ¿Hola? Ok. Tenemos poco tiempo, así que voy directo al grano. Bueno, me piden que hable del futuro. Para ello voy a compartirles mi pantalla actual. Bien, quisiera empezar recordando que tenemos ciudades muy fragmentadas. Este colapso de Enrique Larrañaga sí lo explico. Caminar por una ciudad como Caracas, por ejemplo, es encontrarse con miles de rejas, muros, barreras, fracturas que impiden ir de un lugar al otro. Y el asunto no es solo estético. Este video muestra el recorrido diario que tiene que ser fina, tener su casa en Petare, hasta la estación de metro más cercana, a tan solo 800 metros de distancia. El recorrido real dura 90 minutos. Un recorrido tan largo y tortuoso que tengo que hablar al mismo tiempo de otras cosas. Porque la fragmentación urbana promueve también la violencia. Aquí, por ejemplo, se muestra que los lugares más peligrosos de la ciudad son sus fronteras. Mejor dicho, las fracturas entre diferentes formas urbanas. Mientras tanto, fina sigue tratando de llegar a la estación de metro, recorriendo en parte estas fracturas. Y la fragmentación urbana promueve también la aparición de cientos, miles de tierras de nadie. Ocurren en laderas de quebradas, en terrenos en pendiente, la nada debajo de las autopistas, lugares excluidos de la trama urbana. Y de este lado, finalmente, fina llega, creo, a la estación de metro. Me viene a la mente el concepto de modernidad medieval. En medio de la fragmentación aparecen formas de orden en enclaves urbanos desconectados de la estructura metropolitana. Me refiero a un malandro, independientemente de su nivel socioeconómico, que te dice, este espacio es mío, o haces lo que te digo, o te quiebro. Y podríamos dedicarnos horas a explicar por qué una ciudad fracturada, llena de esblamientos, no puede caminar. Cualquiera que haya tratado de recorrer una ciudad fragmentada como Caracas puede darse cuenta. Claro, y esto se hace peor si añadimos la fragmentación del Estado. Piensa en cuántas instituciones intervienen en el lugar donde viven, cuántos cruces de competencias, cuántas imposibilidades de llegar a acuerdos. La fragmentación del Estado no facilita la conectividad urbana, pero sí facilita el clientelismo, el uso discrecional de los recursos del Estado, la corrupción. ¿Qué hacer? La fractura institucional... Porque tampoco es que cualquier conexión funciona. El concepto de modernidad medieval establece que hay conexiones que no son buenas. No solo San Mateo decía, o estás conmigo, o me amas, o me quieres a juro, o estás contra mí. ¿Por qué las conexiones no pueden ser obligadas? Ellas deben permitir el espacio flexible, cambiante, donde exista la posibilidad de conectarme con el otro o no. No se trata de bloquear las conexiones entre personas, sino de dejar un espacio público para que ellas puedan ocurrir libremente sin obligarlas. Tener ese espacio de posibles conexiones es el futuro que quisiera imaginar con ustedes. Hay investigadores que hablan de una eficacia colectiva como estrategia. Se refiere a generar vínculos y expectativas compartidas para la acción, para poder transformar la realidad. El concepto establece que esos vínculos son eficaces solo si son flexibles. Conectarnos en base a las expectativas, al deseo de ser mejores, pero sin obligar a nadie. Donde la diversidad sea aceptada y celebrada. Estamos hablando de tolerancia. Y esa tolerancia tiene que ser institucional, tiene que ser de todos. Como ya parezco un predicador, voy a parafrasear una metáfora de otro predicador. Sergio Fajardo utiliza la pared y la puerta para explicar cómo esto representa la inequidad, la fractura, el proyecto no compartido. Del otro lado están las oportunidades. Del otro lado está también el crédito, la bolsa de comida, la ayuda, la casa bien equipada. Y están también los que se quieren a juro. Los recursos son repartidos de discrecionalidad por conexiones obligadas. Y al lado del muro hay una puerta. Es una puerta que te ofrecen para pasar al otro lado, para unirte a esa solidaridad mecánica. Bueno, si entras, te saco de la lista negra, te meto en el chanchullo, tú sabes. Pues este muro facilita el camino rápido, la corrupción, la discrecionalidad. Este señor decide quién entra, decide quién tiene el acceso a los recursos. Pues claro, estas puertas, este tipo de acuerdos no son la solución. La respuesta pareciera ser obvia. No solo cerrar las puertas, sino tumbar el muro. El muro es una metáfora para los procesos sociales. Pero también tiene una evidencia en el espacio físico, en las fracturas que ocurren en la ciudad. Así que toca soñar con la posibilidad de transformarlos en lugares de encuentro, en espacio público. Que los procesos sociales sean espacio público, transparentes, de libre acceso. Y que de manera equivalente las fracturas urbanas se transformen en espacio público, plazas, parques, escuelas para la conectividad libre y tolerante entre diferentes ciudades. Que sean el escenario para las conexiones humanas. Entonces, el futuro quizá no sea un gran megaproyecto, no es el proyecto grandotote que tanto seduce. Sino una suma de pequeños y medianos proyectos de espacios públicos, hechos por cada uno de nosotros, que conectados entre sí, puedan hacer un sistema que nos permita conectarnos. Gracias. Gracias. La encrucijada o el peso del pasado. Cada conciencia busca la muerte de la otra, dice Hegel. En un encuentro íntimo consigo mismo, el individuo se adentra en las profundidades del lenguaje, se interroga, interroga su lenguaje, lo somete a rigurosos exámenes de la lógica. Cuando calla, es para poder escuchar la realidad. El lenguaje es un asunto ya sobre el cual interrogarse. Ni siquiera el lenguaje mitigador que desarma, que embota, que oculta, quitando poder a las cosas, le sirve para nada porque viven significados. El lenguaje, y sobre todo el habla, modela, construye, diseña conductas. Hay frases que son raíces de las conductas. La podemos ver, lo que podemos ver es solo el tallo y lo que de ahí se ramifique. Eventualmente, podemos volar un edificio, pero adentro, en el lodazal del subconsciente, crecen vestigios diminutos de aquellas raíces tan profundas, de aquellas frases repetidas que sostienen ilusiones, que definen decisiones, que aún, en lo profundo, quieren seguir hundiéndose en lo íntimo, en lo más íntimo. El cuerpo es un campo de batalla, una zona en reclamación, un espacio en discusión, un conflicto se funde en él. Sobre el cuerpo está la diana, un punto rojo, un láser, un dedo que lo señala, una boca que lo señala, un fallo y otro fallo y otro. Su control es el anhelo de los que ostentan el gran apetito por las armas y el dinero. La conducta está sometida a diferentes tipos de estimulación y ocultamiento. Para poder cultivar una ciencia que guíe a quienes ambicionan la dirección de las masas, tiene que haber un estudio de los diferentes lenguajes, formas de comunicación y convencimiento. Es bien sabido que lo emotivo es el blanco de la mayoría de los esfuerzos, pues este es el lugar desde donde se ejecutan muchas acciones. Según las nociones generales actuales de política, un buen político es aquel que logra emocionar a las masas con un grupo de palabras repetidas, combinadas con verdaderas muestras de autenticidad en sus alocuciones. Importa menos el contenido de sus palabras que la cadencia que le imprime y cómo se introduce en esta al gran público, con el objetivo de incrementar su capital electoral o con el de garantizar la hegemonía. La insistencia en una consigna acometida por los antiguos poderosos, todavía hoy surta estragos. Aún en los individuos que parecen estar entre ese pequeño grupo de reticentes, nadie se escapa de la alienación, de la enajenación, ni siquiera los sabios, filósofos, grandes maestros, buscadores de verdad, acetas, ateos, todos beben de la fuente que hace hablar a los muertos a través de nuestra boca. Hablamos y nos salen muertos por la boca. ¿Podrán acaso los muertos hablar usando nuestra boca? Vaya que lo hacen y no es superstición, dice Raúl Zurita. Al hablar usted y yo somos parte de un río inmemorial de difuntos que nos han precedido y que hablan cuando nosotros hablamos. Si la cualidad del libre es deseada en al menos algunas de nuestras acciones, si la libertad es anhelada como expresión de la voluntad del cuerpo, si el cuerpo es reclamado por sí mismo, hay que confesar una ética. La libertad implica asumir la responsabilidad de la gerencia de los propios excrementos, es decir, la responsabilidad del cuerpo y su expresión. Incluso los movimientos de nuestro cuerpo están ceñidos a condicionamientos. Los usos alternativos del cuerpo serán vistos como anormales. La diversidad funcional del cuerpo ha sido percibida desde tiempos antiquísimos hasta hoy en día como una discapacidad, incluso como una incapacidad o minusvalía. Parecería inaudito, pero aún hoy las prácticas sexuales relacionadas a la homosexualidad o bisexualidad son repudiadas. En toda Latinoamérica y aún en todo el mundo, las disidencias sexuales son discriminadas y reducidas, pero luego ser absorbidas y comercializadas. Los entretenedores bien lo saben y lo usan a su conveniencia. La disidencia, incluso la supuesta disidencia, vende. Por esto, conscientes del peso del pasado, subiendo a la cabeza, podemos ver en el horizonte cómo se dibuja la historia de los prejuicios a los que con nuestro cuerpo damos vida. Solo existen a través de los cuerpos que se ponen a disposición de su existencia porque no tienen vida propia. Incapaces de ente, enraizan en lo oscuro de la psique humana. La libertad no es algo que se pueda tener, sino algo que se efectúa, que se ejecuta, que se ejerce, que se hace. En esta ciudad, por liberarnos de parásitos, nos hemos obligado a examinar nuestra conducta y detentar en ella cómo emergen estos gusanos. Entonces, regresamos al lenguaje, que pone en evidencia las formas de domesticación social. Las frases repetidas que se instalan en el habla nos desnudan. Y no, no son inocentes. La traslación semántica existe, pero no es arbitraria. Usamos ciertas palabras para insultar y ciertas palabras para enaltecer. Y allí hay un factor ideológico patente que está operando en la conducta y que queda delatado al someterlo a un mínimo análisis. Por ejemplo, especulemos un poco en torno al uso de la palabra mariquera como sinónimo de pendejada o estupidez. Durante mucho tiempo se consideró, y algunos aún lo hacen, que las ocupaciones de las mujeres eran menos importantes que las de los hombres. A algunos hombres se les compara con mujeres debido a que se asume que a las mujeres les gustan los hombres. Así que a los hombres que les gusten los hombres sexualmente, se les relaciona con mujeres. Marico viene de marica y este a su vez es un diminutivo de maría que se usa para asimilar a un hombre homosexual con una mujer. Las actividades de los llamados maricas eran comparadas con las de las mujeres. En tanto, ambos eran considerados no hombres. Las actividades de maricas y mujeres eran menos importantes. Eran pendejadas o estupideces. Es por esto que utilizar la palabra mariquera como sinónimo de tontería es signo de parásitos morales, útiles a la hegemonía discriminatoria misógena y machista que han infestado la mente de quien se expresa de tal modo. La purga de tales plagas puede representar liberación y posibilidad de autonomía moral. El alma es la cárcel del cuerpo, dicen Althusser y Foucault. Cuestionar los dolmas hegemónicos y mantenerse en un proceso reflexivo, persistentemente trascendiendo los límites del propio juicio y los criterios de evaluación y comprobación es un reto enorme que no podemos dar por sentado. Implica de un gran deshacimiento, un desgarramiento, el abandono de la evasión como forma de vida, un ingreso al terreno incómodo de lo descarnado. ¿Creen que podamos ofrecerle a la próxima década un aporte moral? ¿Cómo visualizan el desarrollo de los sistemas de prejuicio? ¿Cómo se preparan para su mutación? ¿Qué nuevos tabús habrán absorbido el gran capital para ofrecérnoslo en sus menús de ofertas de vida? El sistema absorbiendo los valores contraculturares para hacer peluquerías y tiendas de tatuaje. Las diferentes capas de alienación se yustaponen. Puro derroche de estupidez como expresión de genio político. ¿Qué más le puede convenir al controlador sino la estupidez colectiva? Si una autonomía nos es deseable, necesitamos advertir los mecanismos a través de los cuales opera la represión sobre nosotros, limitando y emproverciendo nuestra relación con el entorno. Los prejuicios y paradigmas son un legado que hemos recibido de nuestros ancestros. Y en cada generación ha tenido que reconsiderar. Si aceptamos haber heredado una estructura de prejuicios con la cara de interpretar el mundo, si aceptamos que muchos de estos han sido castrantes y avergonzantes, es imperativo hacerse de una visión histórica. No basta con estar a la altura de las circunstancias. Conformarnos con responder a nuestro momento histórico es mediocre. Tenemos que imaginar otro paradigma para descifrar la realidad. Los actuales caducaron. Es necesario adelantarse a nuestro tiempo, imaginar el mañana y asumir con nuestra vida ese llamado. Gracias a todos los pechacucheros. Antes de tener un conversatorio con la curadora Carmen Hernández, cuyo trabajo se ha mencionado extensamente durante la jornada del día, ella nos va a dar unas palabras. Carmen, bienvenida. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por esta invitación. Se supone que vamos a tener un conversatorio. Sofía me dijo que vamos a reflexionar sobre el futuro del arte. Y bueno, yo traje unas notas porque es la única manera de poder ser breve, concisa y no aburrirlo. El hombre es un animal político porque es un animal literario que se deja apartar de su destino natural por el poder de las palabras. Esta es una cita de Jacques Rancière. Es posible que mi diagnóstico sobre el arte hoy en día y en el futuro próximo no sea muy optimista, dependiendo de mi particular exigencia de diferenciar las prácticas artísticas según su funcionalidad y contextualización, desde el consenso o el disenso. Creo que las prácticas artísticas del disenso como forma de conocimiento representan un potencial significativo de orden comunicacional por sobre aquellas más asociadas al consenso que se someten a relaciones de poder para dejar, entre comillas, todo igual. Incribirse así en procesos de legitimación desde la recreación de una sensibilidad instituida, ya sea desde el ensimismamiento individual próximo a la decoración de interiores, según Tania Bruguera, o desde las declaraciones forzadas de las narrativas políticas patrocinadas, según Louis Kahn-Nisser. Estas posturas cómodas que coquetean con las tensiones del sistema artístico parecen enfrentarnos a la terapia que representa la catarsis narcisista por un lado y a la banalidad vacía de una literalidad conformista por otro. Más allá del narcisismo y la banalidad, se sitúan aquellas prácticas que he identificado como insubordinación cultural y que no obedecen a una instrumentalización programada, pues en su condición de discursividades que asumen posiciones críticas frente a la redistribución del poder, desconstruyen los saberes instituidos y plantean nuevas relaciones sociales desde una autoconciencia de sus posibilidades de existencia y de intervención, que estimula una mirada contextualizada hacia su comunidad, ya sea territorial o simbólica. Estas prácticas asumen una actitud de rebeldía frente a la ortopedia representada por diversos factores y, primero, cuestionan los modelos culturales hegemónicos que inhiben las transformaciones sociales. Segundo, se resisten a la reducción de la obra a un objeto mercantil, mercadeable y museable, descontextualizado, reducido a su valor de cambio y de prestigio dentro del mercado de bienes culturales. Tercero, rechazan la reducción del trabajo del artista como un simple hacedor de objetos, despolitizando su labor como constructor de sentido. Desde su rebeldía, estas prácticas se oponen a la vigencia del sistema moderno del arte como representación que ejerce un rol diferenciador en lo social y en el sistema valorativo de mercado, cuando se asignan diferencias distintivas entre los sujetos y se jerarquizan los objetos culturales. Su acción política o de intervención puede ser entendida como la manera de ofrecer visibilidad a aquellas formas residuales que han quedado postergadas por los modelos dominantes, ya sea como un mecanismo de memoria o como problematización de las representaciones instituidas asociadas a diversos problemas identitarios o como estímulo de actividades meramente lúdicas que ponen en duda el productivismo hegemónico. También se plantea investigar la naturaleza misma del arte o su conformación institucional, rechazando la autorreferencialidad heredada del formalismo constructivo que favorece la idea de universalidad o estilo internacional. Asimismo, estas prácticas artísticas insubordinadas asumen una labor interpretativa que cuestiona el canon como mecanismo modelizador no exento de un perfil andro y etnocéntrico y a la vez se proponen estimular negociaciones constantes que favorezcan la distensión del sistema artístico y su política de representación, con lo cual ofrecen muchos elementos para el análisis de las dinámicas sociales. Desde este posicionamiento creo que la noción de arte útil recurrente en las reflexiones de Tania Bruguera y Luis Camícer resultan propicias. Por ejemplo, Camícer dice La parte útil del arte es la de la activación de la gente que normalmente está en el proceso de consumo. Esa es su tarea, desafiar un estereotipo convencional en el que no hay sitio para la subversión. Subversión no en el sentido de terrorismo, sino en el de estudiar sistemas de orden para ver si todavía son viables y si hay sistemas alternativos que puedan funcionar mejor. Y Camícer nos advierte que quizás en el día de hoy el único camino que nos queda transitable hacia una utopía sea el de mantener viva la facultad de especular, no de que sea cierto, sino sobre la posibilidad de que sea cierto. Eso lo dice en su libro Arte Boludo. Con lo cual nos queda esa tercera opción de la infiltración que puede entenderse también como la rebeldía de las políticas de representación que renuevan constantemente su estrategia para evitar posturas fijas y atender la continua despolitización institucional y las tendencias canonizantes. Desde los marcos institucionales o fuera de ello, las prácticas artísticas que asumen un juego constante de infiltraciones provisorias prometen un futuro saludable. Pero el futuro del arte no depende solamente de los posicionamientos de la producción artística, sino también de la institucionalidad, conformada por los espacios físicos y simbólicos, porque debe incluirse ese ámbito público de transacciones simbólicas que representan también la crítica, la academia, la terminología teórica y todos los agentes que constituyen el escenario. De acuerdo a las trazas de poder visibles hoy en día y según el alcance de la política como la actividad que reconfigura los marcos sensibles en el seno de los cuales se definen objetos comunes, el futuro del arte en nuestro contexto no es esperanzador, pues experimentamos una polarización que invisibiliza el disenso. Creo que en nuestro país abundan miradas epidérmicas que han hecho del arte político un panfleto bifronte, de fácil digestión que recurre a la apropiación de elementos históricos de la memoria heroica en muchos casos, para cuestionar o fortalecer narrativas partidistas. La crítica, cuando emerge, se caracteriza por los comentarios acotados a las obras exhibidas, evitando contextualizaciones en un marco amplio de sentido y más bien sostiene una polarización discursiva y así, por lo menos en Caracas, el campo artístico parece dividirse entre quienes se desplazan territorial y simbólicamente por el este o el oeste de la ciudad. Esta polarización marcada por prejuicios de la política en términos fácticos se sustenta en una emocionalidad no carente de prejuicios que afecta de manera particular a los actores sociales, pero no al orden institucional. Las galerías y los museos continúan ejerciendo sus funciones expositivas, pero hay un amplio contingente de integrantes del campo artístico que ya no ejercen un rol significativo porque se han debido dedicar a otras funciones o han abandonado el país. Aunque se han creado espacios autogestionados por artistas y curadores, finalmente tampoco estas iniciativas logran evadir totalmente esta tensión que afecta a los modos del hacer y su circulación e interpretación. A esto se suma la carencia de publicaciones especializadas, producto de diversos factores materiales y políticos. Tal vez lo más preocupante es la creciente diáspora y desprofesionalización del campo institucional que deja a las generaciones más jóvenes sin asideros referenciales, tanto en la producción artística como intelectual. Es decir, hay muchas curadurías realizadas por personas que desconocen las tensiones propias del arte contemporáneo y que estimulan diálogos inconexos por el puro deseo de exhibir a los «amigos de la casa», entre comillas. Con lo cual, tanto en el Este como en el Oeste, no hay conflicto interpretativo. Pero este nuevo «todo vale» es justificado por una suerte de complicidad silenciosa. Una institucionalidad polarizada como una forma de poder ha contribuido a minimizar el diálogo, sobre todo reflexivo, para dar paso a los comentarios a favor o en contra del escenario político, que finalmente no asumen posturas abiertamente críticas capaces de dinamizar el escenario. Es posible que todo esto sea producto de confusiones entre el arte político y el arte como poder materiales y simbólicas que facilitan su inserción en el espacio público, incluyendo los actores sociales que determinan su circulación, interpretación y valoración, quienes pueden alterar su sentido. Creo que es posible atender las mediaciones desde el ejercicio de una crítica capaz de comprender las paradojas sensibles y contextuales. Por ejemplo, los procesos de desmaterialización experimentados por las prácticas artísticas desde mediados del siglo XX, no solo se enfocaron en enunciar la obra como mercancía, sino también en evidenciar los anclajes que desmovilizan su sentido crítico, como sucede hoy en día cuando el grafiti se exhibe en un museo, fuera de su contexto de naturaleza totalmente ilegal, porque el grafiti es básicamente ilegal. La buena salud del arte hoy en día deriva del sentido ético de saberse inscrito en un contexto específico de valores asociados a afectos, deseos y necesidades que aspiran a consolidar sentimientos de pertenencia que van más allá de los logros y privilegios individuales frente a los andamiajes de poder. El futuro del arte como posibilidad de encuentro no es lo mismo que el arte del futuro posible cómplice de los valores instituidos. Desde la perspectiva del poder, pudiéramos decir que el futuro del arte tiene muchas posibilidades de actuar en lo social, estimulando relaciones más estrechas entre las personas, más allá de la estetización de la vida que rechazó Walter Benjamin y que otros pensadores contemporáneos celebran. Tal vez pudiéramos presenciar una estética de lo erótico, asociada a una feminización del mundo, que por su actitud nómada y vitalista, se concentraría más en emociones empíricas y colectivas orientadas a impulsar lo imaginario, onírico y lúdico, sin someterse a las leyes de la razón instrumental para enfocarse en el disfrute común de una razón interna. Una forma de feminización del mundo derivada de una razón sensible e integral abarcaría aquellas propuestas que no se inscriben en modalidades fijas y que favorecen interpretaciones múltiples e incluso paradójicas, estimulando procedimientos alegóricos o metafóricos. Se trata de obras polisémicas, anticanónicas, sin objetivos precisos de reconocimiento institucional, marcadas por el goce de compartir, desplazando la autoridad trascendente a la autoría por la del individuo como un simple mediador inserto en su contexto social. Con relación a esta postura, me parece acertado mencionar la visión de la caosmosis de Félix Guattari, que de manera semejante a la estética de la existencia de Michel Foucault y de Joseph Boyd, representa implicaciones ético-políticas, porque hablar de creación es hablar de responsabilidad, de la instancia creativa respecto de la cosa creada. Desde una redimensión de los esquemas preestablecidos y comprometiéndose con el destino de la alteridad en sus modalidades extremas, lo cual implica el cuidado de sí mismo y una proximidad al otro de manera integral. Tal vez la eficacia del arte no reside en recobrar esa subjetividad tribal que se mimetizaba en la polibosidad de la comunidad, donde lo estético tenía un sentido ritual, sino en fortalecer el sentido utópico, rebelde, polisémico y tal vez paradójico de las prácticas artísticas desde el ámbito interpretativo, es decir, desde la crítica. El futuro del arte es promisorio si se sostiene una mirada dialógica y crítica que impida que muchas prácticas asociadas al disenso y abiertas a la muy amplia experimentación no sean absorbidas por otras instancias como el diseño, la política, la cultura popular, entre otras. Finalmente, creo que todavía la posautonomía o autonomía relativa o autonomía reformulada, que incluye las prácticas diferenciadas, permite impulsar nuevos comportamientos y relaciones entre los sujetos, lo cual nos lleva a imaginar que lo artístico todavía tiene mucho que aportar desde una razón sensible y crítica frente a las normas institucionalizadas del poder. Bueno, desde este contexto, desde esta posición, creo que pudiéramos entonces abrir una conversación ya más amplia. Gracias. Gracias. Bueno, gracias Carmen por tu presentación, ponencia, para poder resumir no solamente nada que ver con las ideas de hoy, sino presentar una posición sobre qué es el futuro. Muchas de las… Yo quería invitar a Carmen aquí porque muchas de las personas a quien en el proceso de organizar este seminario, ya en su sexta edición, como saben, tu nombre fue mencionado varias veces como una curadora muy activa, José Luis Blonde te habló, ya Constanza también escribió un texto sobre una curadora muy activa en la década de los 90, haciendo exposiciones que todavía se piensan hoy en día. Y bueno, entre los 90 y el presente, tu posición, han pasado muchas cosas y ciertamente ha habido grandes cambios. Entonces, a mí me gustaría que para empezar, dado que has hecho una ponencia o te has posicionado en torno a… de frente al futuro, me gustaría entender un poco cómo llegas a este tipo de tesis después de haber tenido una actividad importante e influyente en las exposiciones de los 90. ¿Qué fue lo que sucedió entre los 90 y hoy que te hace pensar en esto? Bueno, yo creo que yo ya venía asumiendo una postura así desde entonces, cuando ya uno comienza a observar que el sistema moderno del arte está tramado, es un campo minado de tensiones de poder, es que uno reconoce que ya la obra en sí no va a llegar sola a ningún lado, tiene que tener muchos impulsos, muchos empujes, ¿no? Y sobre todo porque he observado la resistencia tan fuerte que tiene en Venezuela el formalismo. Un formalismo derivado, bueno, de todo ese constructo que se hizo, ¿verdad? En la invención de la continuidad, del arte moderno, desde la ciudad universitaria, Carlos Raúl Villanueva, desde las exposiciones que se analizaron aquí, ¿no? Como en la invención de la continuidad. El país, desde esa perspectiva, ha estado polarizado. Antes estaba entre la figuración y la atracción, ¿no? Luego, en la invención de la continuidad, pudimos experimentar, ¿verdad? Un acercamiento entre el paisajismo, el arte constructivo y todo lo que tenía que ver con internaciones más bien minimalistas, ¿no? Y todo lo anecdótico, todo lo político quedó fuera. O sea, lo político aquí, hoy en día es que se ha puesto de moda. Nadie hablaba de lo político antes, pero lo político era determinante, estaba allí, estaba allí justamente en ese cano formalista en que nos ha tramado totalmente. Por ejemplo, me pareció muy interesante tu acotación a José Luis Blondet sobre el texto de Aiza que propone 10 mujeres, ¿no? Bueno, esa exposición no pudo circular internacionalmente porque era políticamente incorrecta, porque era sexista. De sexismo no se podía hablar en esos años. Pero, ¿de qué manera crees cuando tú hablas que hay distintas, digamos, yo no vivo aquí, pero en mis visitas a Venezuela trato de ir a muchas exposiciones, a verme con artistas, trato de salirme de los circuitos que están ya establecidos de alguna manera desde hace tiempo, ¿no? Y he encontrado ciertamente la polarización de la cual tú hablas, política, y cómo eso tiene una manifestación también en las artes plásticas, pero no entiendo bien a quién te refieres o qué tipo de obra o de prácticas artísticas o estrategias estéticas estás hablando cuando te refieres a modelos de resistencia, por ejemplo, hoy en día, que son en contra de o alternativo al formalismo. No, es que si tú observas, ¿verdad? Todavía hoy en día cualquier arte que no muestre nada anecdótico, nada que pueda ser corrosivo, es mucho más, tiene mucho más facilidad de circular, de ser apoyado por las instituciones de más prestigio. ¿Cuáles serían las instituciones de más prestigio hoy en día? ¿Qué sé yo? En este momento podría ser, bueno, este mismo espacio, Los Galpones, Carmen Araujo, o sea, los artistas tienen también un circuito como por niveles, pues hay diferentes niveles. Estoy hablando de ese tipo de aceptación. En los museos también, en los museos hoy en día también. ¿Qué es lo que dicen los museos? Ese tipo de obras son mucho más aceptadas, mucho más aceptadas, que alguna obra que tenga una materialidad corrosiva. ¿Pero tú estás viendo o encontrando artistas que están trabajando con esa materialidad corrosiva de la cual estás hablando? Sí, los hay, los hay y les cuesta mucho circular, muchísimo. Y esto lo vengo observando yo desde hace muchos años. Por ejemplo, en la invención de la continuidad. Ahí no está Miguel Bondángel, no está Pedro Terán, que está por aquí, lo vi hoy. no está Mario Abreu, no está Javier Telles. ¿Y en qué exposiciones están? ¿Por qué no estaban? Bueno, tú estabas viviendo y activa aquí en los noventas. ¿En qué exposiciones sí estaban representados esos artistas? Terán, Telles, porque había muchos, muchos otros proyectos. Bueno, a Javier le costó mucho insertarse, o sea, no, no insertarse no, que fue ser aceptado, ser aceptado. De hecho, en el propio museo cuando yo estaba organizando la curaduría, había personas que decían que eso no era arte, de los propios colegas míos aquí dentro del museo. Es decir, nosotros tenemos una visión muy marcada, muy marcada por esa visión formalista. Porque, bueno, digamos, está asociada a nuestro proceso de modernización, ha sido el arte que ha circulado internacionalmente, Jesús Soto, el artista internacional más famoso, bueno, me imagino que ahora es Reverón y después será Diego. Cuéntame un poco de una de las, digamos, hay como varios puntos que podríamos tocar aquí, pero una de las sugerencias que Lupe ahorita nos dio en el conversatorio era realmente poner en marcha una labor que creara nuevos sistemas de valorización, de resignificación. Y esa no es una responsabilidad meramente institucional, lo que Lupe nos sugería en su propia conversación era incluso echar a andar un taller ahí mismo en ese momento en ver cómo se podía construir o pensar construir una ecología que no solamente produjera una escena del arte sino produjera valores nuevos que crean dignidad, cultura, que crean una apreciación y al final de cuentas una actividad cultural más efectiva para construir un tejido social. Sí, a mí me parece, eso me parece muy pertinente. Claro, que es pertinente, pero tomando en cuenta esa sugerencia y escuchándote ahorita también de hacer de las, digamos, una mirada crítica a los ecosistemas actuales, existentes, ¿qué propondrías? ¿De qué manera tú te ves involucrada posiblemente en crear ese nuevo sistema de valorización que es necesario en este contexto? Bueno, creo que primero que nada deberíamos comenzar a revisar esa memoria reciente, toda esa memoria de la modernidad. ¿Cuáles son los pasos? Con sentido crítico, es decir, la labor de nuestros museos, la labor de la crítica, de todo ese espacio que ya no existe, ¿no?, de publicaciones, una serie de revistas que ya no se producen, nosotros tenemos muy pocos espacios para que la crítica circule. revisar esa memoria. De hecho, tú buscas por internet y los museos no tienen página web, los museos están en un limbo, hay muy poca información sobre las programaciones actuales y datos, lo que más hay siempre es la foto del evento, de la inauguración, ¿no? Y de los otros, bueno, hay varios de las galerías o espacios alternos que sí que tienen algo de información, pero más allá no hay, no tenemos cómo reflexionar sobre cómo nosotros nos hemos construido nosotros mismos, ¿no? ¿Qué cosas hemos hecho, qué cosas hemos valorado más o menos, ¿no? Pero desde tu lugar, ¿cómo crees que podrías hacer ese cambio? Yo creo que nos hace falta como sociedad, nos hace falta revisar esa memoria para proyectarnos hacia el futuro. Porque hay mucho prejuicio, hay demasiado prejuicio todavía muy vigente, ¿no? En todo sentido. Artistas se han ido, hay artistas que se han ido del país porque llegó un momento que no tenían dónde circular su trabajo, habían expuesto en dos, tres espacios y ya sabía que ya no podían repetir esos espacios y tenían una gran producción y se fueron. Se fueron. Pero también las salidas no son solamente por la... ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? O sea, estamos hablando del arte de quién, de quiénes, de dónde, desde qué lugar. Entonces, tenemos que ser sinceros en ese sentido, ser muy honestos y no pensar que lo que nosotros tenemos de producción artística puede ser abarcado por el circuito actual. Entonces, ¿qué tipo de circuito consideras tú por el cual está circulando? ¿Cuál es el circuito en el que tú estás circulando? No, yo circulo por lo que tenemos, pero me refiero que hay mucho contingente, ¿verdad?, de creadores que no tienen espacio, no tienen. Y ahora tú que estuviste trabajando en los museos durante un largo tiempo y en su momento y ahora estás trabajando como docente, ¿de qué manera tú desde ese lugar de docencia o de crítica crees que puedes contribuir? Ah, no, yo con mis alumnos trato que pierdan la ingenuidad. Sí, claro, absolutamente. A ver, ¿cómo se pierde la ingenuidad? Bueno. Parece ser que ellos ya saben, pero cuéntame a ver cómo se pierde. Yo me encontré con un amigo en estos días que hacía mucho tiempo que no veía, fue profesor, vi en la Universidad de Montbolívar y yo le contaba esto y me decía, pero ¿por qué haces eso? ¿Para qué? ¿Pero cómo se pierde la ingenuidad? Bueno, cuando tú te das cuenta de que tú estás en un contexto en que de solo hecho, bueno, primero eres estudiante, después vas a salir de allí y no vas a ser artista nada más que porque tienes un título, ¿no? Tienes que trabajar muy duro para que empiecen a ver tu trabajo más allá de un ejercicio de estudiante, ¿no? O sea, el contexto es muy determinante, muy determinante, ¿no? Porque hay prejuicios, prejuicios en las autoridades, en los profesores, es demasiado prejuicio como para poder descubrir de repente la potencialidad en un joven, ¿no? Y en tu experiencia ahora, digamos, en las exposiciones que se han mencionado que tú organizaste, que curaste, que ideaste durante la época de los 90 que eran en museos, ¿de qué manera crees que ese legado desde tu punto de vista ha tenido un aporte al pensar del arte contemporáneo actual? Yo me imagino que algo habrá influido en jóvenes, sobre todo porque se me acercan y me hacen comentarios y me preguntan y estimulan diálogo, ¿no? Creo que sí. Creo que al final de cuentas lo que no está dicho aquí es hay que tener pasión, hay que tener pasión por el trabajo, por el arte, por la práctica, por la crítica, por lo que hagamos, por la escritura, sin pasión no hacemos nada y creo que yo intenté las pocas veces que tuve la oportunidad de impregnar de pasión esas investigaciones, creo que hay que tener esa osadía y salir un poco de esas miradas canonizantes, cuadraditas, políticamente correctas, ¿no? Donde todo está dicho de la manera justa medida, ¿no? Para realmente que se generen cosas, que sucedan cosas. Ahora, ¿qué crees que debe suceder en este 2020? ¿Cuáles son algunas de las propuestas concretas, digamos, no solamente de considerar la alteridad, que es lo que estás posicionándote aquí como una cuestión teórica o filosófica, de considerar la alteridad dentro de un proyecto de política cultural, digamos, ¿de qué manera crees que eso pudiera suceder en términos de proyectos? ¿Cuáles son las salidas en donde esa alteridad que consideras necesaria para tener una sociedad más diversa y más acogedora, más inteligente, con más desarrollos pudiera suceder? Creo que hay que ampliar, flexibilizar muchísimo el campo, por lo menos aquí en Venezuela. Cuando hablas del campo estamos hablando de la historia y del arte. No, yo estoy hablando de la institucionalidad, espacios físicos, simbólicos, críticas, en el mundo de la academia, todo eso, ampliarlo, flexibilizarlo. Es decir, yo siempre a los artistas los animo a que vayan creando espacios alternativos, ¿no? donde circulen cosas, aunque duren poco tiempo. Eso es muy importante, eso es básico. Te lo digo por lo que yo pude observar en Chile, que es mi país de origen, ¿no? ¿Qué tal las instituciones? En la época de la dictadura fue cuando más arte hubo y más circuló. ¿Por qué? Lo digo yo en mi segundo libro, empezando el libro, ¿no? Cuando yo entrevisto a Paz y Razuri, no mentira, a Lottie Rosenfeld, y me dice porque el poder era obvio, el poder estaba allí visible, era fácil, ¿no? En estos tiempos en que nuestra sociedad del poder no es tan visible, está atomizado, está disfrazado, ¿no? Tiene muchas formas, entonces nos cuesta más a veces poder proyectarnos de una manera precisa hacia el futuro, ¿no? Y yo creo que hay que crear espacios de crítica alternativa, abrir más blogs, pero con un sentido crítico, reflexivo y de diálogo, no con que tú no me gusta, tú eres feo, tú no sé qué, esas cosas que terminan siendo epidérmicas, ¿no? Tan como, de alguna manera, trató de direccionarlo, ¿no? sino ir más allá, ¿no? Y eso es un crecimiento que tenemos que asumir todo, ¿verdad? Como colectivo, ¿no? Solo no vamos a hacer nada, tenemos que trabajar juntos. Y hay una serie de proyectos, digamos, en curso que están haciendo eso y que en realidad ciertos mercados que has mencionado también funcionan como los espacios, digamos, mencionas por ejemplo el espacio Los Galpones o las galerías que has mencionado y bueno, esos son espacios que se han creado también para incentivar una producción artística a través de las plataformas que existen de apoyo que a final de cuentas también incluyen el mercado, los mercados de arte. No, el mercado es inevitable, el mercado es, o sea, el arte no podría existir si no tuviera, ¿verdad? un mínimo de, pero también... Pero, ¿cómo le exigirías o qué le exigirías tú a los museos nacionales? Bueno, que se abran a la diversidad. ¿Pero qué es diversidad? A todas las posturas, a esas prácticas diferenciadas, ¿no? A todas esas posturas, que no sea solamente... ¿Pero crees que es solamente una cuestión de mirada? ¿No te parece que hace falta un proyecto? Por si yo te pregunto sobre proyecto. Me parece que no es solamente una cuestión de exigir una mirada más diversificada o de ser más inclusivo. Bueno, pero yo no creo que ese proyecto exista. Yo no creo que esté... No creo que alguien lo estén pensando como tal. No creo. Creo que puede estar a nivel de deseo, a lo mejor, ¿no? Pero no lo creo. Creo que simplemente mi labor es decirlo, enunciarlo, estimular a que sucedan cosas. Yo estoy muy aburrida en Venezuela. Muy aburrida, sumamente aburrida. Me aburre profundamente el arte. Muy aburrida. Y creo que... No, pero como dices que tú estás viendo cosas corrosivas. No, bueno, siempre las hay, pero está por allá, la otra está por allá. Pero también eso te parece insatisfactorio. Bueno, no, no, no es que sea insatisfactorio. Lo que pasa es que esas personas, las que están trabajando, también se cansan, se cansan de luchar para que las vean, para que los lean, para poder circular, ¿no? Les cuesta mucho más. Entonces, creo que hace falta, hace falta abrirse, que todos nos abramos un poco más, que seamos más receptivos y sobre todo más críticos, ¿no? No, 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 no ser enunciados, deterministas, como que nosotros antes vivimos un país maravilloso y hoy en día es terrible, ¿no? Pero para entender, por ejemplo, para entender de alguna manera los 90 en Venezuela y en muchas partes del mundo hubo exposiciones que realmente catalizaron una nueva manera de hacer arte, no solamente de hacer exposiciones, ¿no? Realmente fueron exposiciones claves que invitaron a un público a pensar en su entorno inmediato de una manera completamente distinta en términos de identidad, de territorio, política y demás. Yo cuando te invité aquí era precisamente porque había sido un gran referente durante las décadas de los 90 cuando se preguntaba sobre exposiciones. Me gustaría entender un poco cuál era el contexto o las condiciones de las cuales tú gozabas como curadora para haber realizado esos proyectos y de las cuales de alguna manera identificas que no existen más ahorita. Bueno, yo me lo había, lo dijo creo que José Luis Blondel, creo que lo comentó, ya había una madurez en el campo museológico, lo cual permitía, ¿verdad?, poder trabajar a mediano y a largo plazo con una programación, vamos a decir, razonada, tratando de que fuera lo más diversificada posible. Igualmente no era fácil porque hay perspectivas que son difíciles de digerir, ¿no? Yo estuve como cuatro años empujando la exposición desde el cuerpo y tuve que argumentar bastante y explicar muchas cosas para ver si eso calaba. Tuvimos la suerte de tener en la dirección del Museo de Bellas Artes a Marina Ramos, una mujer muy talentosa, muy aguda y muy abierta hacia la diversidad de la contemporaneidad. O sea, ella, hay que reconocerle en ese sentido que ella no era, no actuaba de manera canónica como podía suceder en otros organismos. Y eso permitió una oxigenación y por lo menos en el caso del Bellas Artes tuvimos también la suerte de tener en los otros museos directores también abiertos como Talla Rivero en el Museo Alejandro Otero que también impulsó muchísimo, ¿verdad? la apertura al arte contemporáneo y sobre todo latinoamericano. Y también las condiciones estaban, no eran tan desfavorables las condiciones económicas en el país, lo cual permitía una mayor flexibilidad. pero los prejuicios hoy en día están muy repartidos, tenemos muchos prejuicios y eso hace que haya algunos aspectos que a veces olvidamos. Eso es lo que yo quiero como llamar la atención, es decir, ampliar la mirada, ampliar la mirada a lo mejor no con un proyecto específico determinante, a lo mejor puede ser buscar vías, ¿no? Tanto para la exhibición como la crítica, las publicaciones, creo que por ahí tenemos que empezar abriendo. Debemos tratar o si vamos a hacer crítica, hacerla más allá de la parte externa, visible solamente, ir más allá, poner en el tapete cuáles son de verdad esos mitos que nos están molestando, ¿no? Lo digo porque en el caso, por ejemplo, de las obras que han asumido una crítica hacia el imaginario heroico, eso ha creado como una interpretación muy dirigida hacia el gobierno, una crítica hacia el gobierno. Creo que el imaginario heroico es muy complejo, es complejo el mismo, la misma herencia de Bolívar, el pensamiento bolivariano es complejo, es decir, hay por lo menos tres principios importantes que nos heredó, ¿verdad? Y que a veces son contradictorios, unos toman uno, otros toman otro porque hay una lucha. Cuéntanos de los tres principios que... Bueno, uno es la idea de progreso, la otra es el principio del patriarcado y la tercera la integración latinoamericana. Entonces, dependiendo, por ejemplo, de cuál de esos, como esté la situación, entonces, tú puedes tomar la idea patriarcalista o tomar la integración latinoamericana, las toma. Entonces, esa es la herencia que nos dejó, es la herencia analizada, ni siquiera por mí. Estoy hablando de un estudioso estadounidense que hizo un trabajo muy importante sobre esa herencia del imaginario bolivariano Christopher Conway. Yo lo recomiendo a quien lo pueda leer. Y creo que entonces tenemos que empezar a analizar con más matices, con más profundidad. A eso voy yo, a eso. De verdad, yo quisiera salir del aburrimiento, de verdad. Una de las cosas, hablando de aburrimiento y otros tipos de sentimiento, una de las, digamos, de las ideas que flotó en distintos conversatorios durante el día, en las mesas redondas y también en algunas ponencias, fue la importancia de los afectos, del afecto hoy en día. Me gustaría tratar de entender si tu mirada o si tu aburrimiento de alguna manera también incluye la posibilidad de pensar en el afecto. Por supuesto, eso es vital. ¿Y de qué manera posicionas el sentimiento de afecto que se puede producir en una comunidad artística y que el arte puede generar en su público inmediato, a través de la conversación, por ejemplo, y de la propia experiencia estética? ¿De qué manera relacionas la posibilidad de ese afecto con lo corrosivo o la importancia de lo corrosivo que estás presentando? lo corrosivo es para algunos, ¿no? Por ejemplo, para algunos el feminismo puede ser corrosivo, fastidioso. Ay, estoy hablando de feminismo. A mí me han dicho, me han insultado cosas, me han dicho cosas horribles en algunos seminarios o congresos, ¿no? Yo digo corrosivo porque es corrosivo con relación a un modelo ya aceptado, instituido, ¿no? Creo que los afectos del mundo de los afectos es clave, sino para qué sentido tiene el arte hoy en día. Yo creo, como Antonio Caro, para mí el arte y creo fielmente lo que él dice es la última utopía. ¿Por qué? Porque es la única dimensión que todavía no ha sido determinada totalmente por la razón instrumental. Entonces, si nosotros no defendemos ese espacio para compartir, para jugar, para divertirnos, para pensar, para conocernos, entonces, ¿qué sentido tiene? Lo vamos a instrumentalizar y allí pasa el mundo de los afectos y el mundo está en guerra. Entonces, cuando más el arte tiene que impulsar o desde el arte tenemos que buscar la manera de estimular los afectos. Bueno, con esta estimular los efectos me parece que es un buen cierre. Gracias, Carmen. gracias, gracias a ti. Gracias. Muchas gracias. Te voy a escribir para acá. Híjole, me agarraron en curva, ¿eh? Bueno, yo creo que en manera de conclusión estuvo muy bueno lo de Carmen, lo voy a dejar ahí. Sin embargo, les voy a decir un par de cosas. Este seminario, como todos los anteriores, se van construyendo a partir de conversaciones que nosotros tenemos en el equipo de la colección con la comunidad artística y también en gran parte porque realmente leemos las evaluaciones y los comentarios que nos hacen al final, después, al par de días que termina, aquellos habrán recibido un correo con un cuestionario. Los estudiamos, o sea, sí los leemos, todo desde la sede porque no hay lugares por donde comer alrededor, a los temas que les interesaría ver, a las quejas, decir, yo quise hacer preguntas y no hubo oportunidad. Entonces, realmente cada seminario está diseñado tomando en cuenta intereses, digamos, académicos, por otra parte, conversaciones que se tienen en la comunidad artística y también estas evaluaciones. Por eso, les voy a pedir de favor que realmente evalúen el seminario cuando les llegue el correo electrónico y también quiero mencionar que este seminario fue realmente en términos de contenidos y de gestión organizado con la participación muy estratégica y muy cercana de Iliana Ramírez, que está por aquí, en nuestro equipo de trabajo. Un aplauso. Iliana lleva un año trabajando en la colección Patricia Félix de Cineos como la coordinadora de programación aquí en la oficina de Caracas y ella, junto con otros artistas y personajes que andan por aquí, era mi grupo de panas, básicamente. Entonces, los seminarios anteriores también habían sido en gran parte diseñados y los ponentes identificados con la participación de muchas personas entre ellas. Iliana, pero en este en particular ella ya participó desde adentro y muy activamente en la conceptualización y la identificación de los ponentes adecuados. Así es que muchas gracias, Iliana. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Estoy feliz de verlos. Tenemos un poco de tiempo que podamos, ojalá, convivir un poco afuera con un este cafecito, si es que llegaron los granos, no sé, ojalá, con un cafecito, agüito, un cigarrito y demás. Así es que nos vemos ahorita afuera en el patio. Gracias a todos. Gracias. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!